Llegó Omany García a ayudarnos a echar gasolina aquí. ¿Cómo estás Omany? Estoy súper contento mi hermano. Acabo de lanzarle un tema nuevo con Charlie Black. ¿Después de la pizza? Después de la pizza que es un tema nuevo para el verano con un clase de paso para el verano que se llama Pausing a Zone que ahorita lo vamos a estar aprendiendo. ¿De qué se trata el Pao Pao Chinga? ¿Cómo? Pao Pao Sing a Zone. Pao Pao Sing a Zone. Tú me vas a ayudar a que los cubanos me ayuden porque me van a bloquear mis redes. Estoy pasando por un problema, caballero. ¿Por qué te van a bloquear la red? Es Sing a Zone. No pueden unir la A con la G porque entonces me trae un problema. Es Sing a Zone en inglés porque estoy aprendiendo inglés. Es Spanglish. O sea, Sing a Zone. En español cantan una canción, Sing a Zone. Pao Pao Sing a Zone. Pao 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 ahorita vamos a estar cantando el Pao 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 Pa Vamos a dejar el tanquecito bien, tata, échense para acá, estamos fuleando tanque con Enrique, mira, fuleando tanque, apunta aquí mi hermano con la directa que van a decir, no, que no están fuleando una, mira, le estamos fuleando el tanque, gracias a todo el que pase por aquí. Yo que solamente le quiero dar las gracias a Osmani García por prestar la tarjeta de crédito. Almorzando con Osmani, La Voz García y en honor a su exitazo, pizaré, estamos comiendo pizza. Tráiganlo otra más, tráiganlo otra más. Ya terminé aquí, a mí me encanta peperoni. ¿A ti te gusta así? ¿Eres un tipo que te gusta la pizza plena, así, sin nada? A mí antes me gustaba la de cuatro quesos. ¿Y qué pasó? No, ahora me quedé con, me quedé tranquilo con la pizza de la... Bueno, muchas gracias, a ver, thank you, thank you. ¿Te lo has comido nada todavía? No, ahorita, 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 ahorita me lo voy a comer bien rico. ¿Etraes ni a la pizza de cuatro quesos? No, yo disfruté mucha pizza de cuatro quesos y de seis y de siete, yo no, había tantos quesos en las pizzas mías. ¿Toda tu vida fuiste un tipo mujeriego? Sí. ¿Te cambió eso? Eso lo cambió, conocer a Laura, creo que Laura fue en un momento que realmente yo ni lo esperaba, porque yo andaba esperando releases y esas cosas, ¿no? Pero realmente yo no pensaba que yo me pudiera poner, realmente yo no creía que yo me pudiera poner en las manos una sola mujer. ¿Sabes? Creo que eso fue saliendo con, llenando espacios que, hay personas que saben dónde tocar el puntico ese que de verdad donde te duele. Y a mí donde me duele es crear música, hacer videos, y Laura es muy creativa con lo de sus cakes, también. Entonces, creo que vino a llenarla y a llenarle muchas energías, mucha luz a ese cuarto que estaba oscuro ahí, y que yo tenía tremendas ganas de que pusieran un foquito que alumbrara. Y creo que me complementó de una manera que me llenó tantos espacios, que realmente toda esa energía que yo le depositaba, estar en paris, con mujer y esto, porque realmente se disfruta la juventud, yo la he disfrutado a plenitud. Todas las personas que han estado en mi pasado, para mí todas han sido perfectas. Y en su momento, con todas esas personas me divertí al máximo. Creo que estoy viviendo otra etapa de la vida donde vengo de pasar de una etapa de no hacer tanta música. Creo que todavía en su momento es justo, ¿no? Y Laura fue esa, ese, ese, ¿what the fuck? ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Tú sabes? Como que te empiezas a sentir como que te falta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Laura que fue el detonante de, uff, de cambiarte? ¿Qué tuvo ese poder de poder, de cambiar a On Money? Ella, ella, ella disfruta mucho mi música y creo que... Pero hay muchas mujeres que disfrutan tu música. Sí, pero te digo, a ella, a ella le gusta, le gusta meterse en la parte de, de ayudarme a complementarme y darle ala, como le digo que ella, It's My Wings, ella es mi sala, en cuanto a que se me ocurre algo, y ella busca la manera rápido de materializarlo. Y es bien bonito que, que poder soñar con alguien que te ayude a materializar las cosas. Y más si es realmente lo que a ti te gusta hacer en la vida. Se convierte como cómplice contigo en todas las cosas que tú haces. Más que, te veo mucho más tranquilo desde que estás con ella. Sí, ya no me toco, coca. ¿Llegaste a un punto a estar adicto a la cocaína? Sí. A lo mejor no tanto como todos los días, pero sí para hacer fiesta lo necesitaba. Creo que, estaba hablando con mi primo y con mi hermano el otro día y me dicen, no, la compañía Laura como que te había vuelto la, la inocencia, ¿no? Y realmente lo, lo ha hecho. ¿Qué, qué sentías cuando? Realmente, déjame decirte algo. Nadie en mi pasado tiene culpa de nada. Yo estaba en mi loquera porque principalmente me daba la gana. Segunda, estuve pasando un proceso de migración, un proceso que vino acompañado de un mal paso en firmar un contrato que realmente me dejó sin ingresos, por cuatro años, cero ingresos. Entonces, realmente, iba yo en busca un poquito del alcohol, las drogas también, porque me daba la gana. A mí nadie me obligó, a mí nadie, tú sabes, no le puedo echar la culpa a nadie. Y realmente, mi hermano, lo que me saca de eso principalmente es tener mi ciudadanía vendida, mi residencia, el estatus que te saca de ser un cubano como piensan los extranjeros que te estafan o las personas, tus mismos paisanos que te hacen una trampa sabiendo que tú no tienes un estatus legal ni un estatus mental, no sé. ¿Se aprovechan de ti? Se aprovechan de eso, sí, indiscutiblemente. ¿De tu nobleza? ¿De tus ganas de querer triunfar? Sí, realmente, vamos a poner dinero aquí para esto y realmente ese dinero nunca apareció. ¿Con qué frecuencia pasa eso con los artistas cubanos? Artistas cubanos, yo creo que en su 90%, en su... Mucha ha pasado por esto y por ahí para allá no voy a empezar a decir nombres porque creo que casi todos han pasado por eso, ¿no? Y el 90% de la música cubana ahora mismo, vamos a ponerle un 80%, está en manos de personas que le están estafando a los músicos. El 80-90% de los músicos de mi isla. ¿Cómo funciona esa estafa? Aparte de los contratos. La estafa funciona principalmente, muchos de esos supuestos discográficos, esos vienen de países de Europa donde la legalidad es bien difícil como Italia, como Suiza, tú sabes que un proceso legal con esa gente es bien, pero bien jodido. Romeo Santos tiene sus problemas también y así por ahí para allá, tantas personas que tienen sus problemas legales con personas de Europa que realmente vienen a América a hacer, no solo nosotros los cubanos, los dominicanos, los boricuans, están pasando por eso, todo el mundo porque realmente estamos todos en un despertar de lo que es monetizar la música y eso lleva siempre un aprendizaje, lleva unas nalgadas, lleva un tropiezo. Yo me siento la misma persona que yo siento que me estafó, me estafó mi vida, me estafó dinero, me dijo en mi cara, en mi futuro me lo vas a agradecer porque vas a aprender mucho de esto. O sea, el cabrón me estaba estafando descaradamente en mi cara, ¿sabes? Votó a personas que vinieron a comprarle mi release con 250 mil dólares, los votó de su casa de una manera súper desagradable. Una persona que realmente estaba buscando un problema en mi vida, gracias a Dios. ¿Quién es esta persona, hermano? No vale ni la pena ni ponerlo en el mapa, hermano. ¿Sigue en la industria? Un cubano de Miami que se dedica a desgraciarle la vida a las personas supuestamente poniéndole dinero. No solo a mí, a otros artistas van a firmar, no voy a poner nada porque no quiero que haga carrera contigo y conmigo que, ay, yo fui el que tú sabes. ¿Pero sigue? Sí, sigue estafando personas, sigue estafando personas. En lo personal... ¿Cubano solamente? Cubano-americano, cubano-americano. Que tiene un buen negocio, tiene un buen negocio de otras cosas, pero tú sabes que la gente le gusta, hay gente que le gusta el dinero fácil, ¿no? Y hay gente que tiene la frialdad de coger a alguien que realmente ellos saben que no sabe nada y ponerle un abogado y realmente ponerte una cláusula en inglés que diga que el dinero que te van a invertir lo maneja el inversionista. O sea, tú te imaginas que alguien te venga a firmar y te diga, Enrique, te voy a poner dos millones de dólares para tu programa. Vamos a hacer un estudio, un canal de televisión y que el tipo te... Y que el tipo venga de pronto y te diga, bueno, el dinero, ya estamos firmados, la cuenta, el depósito de la cuenta, no, ese dinero lo voy a manejar yo y yo soy el que te voy a decir lo que tú vas a comprar para tu estudio, lo que a ti te hace falta y lo que no. Y cómo tú vas a hacer tu programa y el guión que vas a hacer, porque el tipo también es guionista de esas horas, es músico, es realista. Esto me suena, esto me suena a comunismo. Ay, muchachos, ¿qué te voy a explicar? Muchachos, mi hermano y yo pensábamos que le íbamos a tener que dar dos tiros, pero bueno, gracias a Dios, este país te enseña que hay tiempo para caerte y en cualquier momento que te pare, te levanta, porque eso es lo bueno que tiene este país, ¿sabes? Tú llegaste a un momento, llegaste a pensar, pasó por tu mente, matarlo. Hay ideas que te pasan muchas veces por la mente, ¿no? Pero realmente ahí es donde vas por una cárcel, porque he tenido la oportunidad de matar a varias personas, porque me han dado la oportunidad de hacerlo. Pues realmente yo creo que, yo no creo que, aunque ni teniendo razón, yo creo que me gustaría matar a una persona, pero creo que después me quedaría con un caco de conciencia, no solo que me arruinaría la vida. Creo que no pudiera dormir yo después, ¿no? Y mucho más de matar a alguien que realmente no significa nada para nadie y alguien que realmente es lo que es un estafado. Mi hermano y por ahí para allá muchísima gente en este tiempo que la gente estaba viendo de mí, lo de la cola, las drogas, las joderas, muchas mujeres, muchos parios, mani para California, mani para La Juega, mani para New York. Realmente el abogado que utilicé me dijo, no hables de esto, tranquilo, que este tipo está buscando realmente desgracidades de la vida a alguien. Tranquilo, que te vayas a tu momento. Y así fue. En eso fue llegando a la residencia. Llegué a Laura, me hice ciudadano el año pasado. Felicidades. Gracias, mi hermano. Creo que lo mejor que me pasó en la vida, me quité las alas, me quité la cadena esa que tenían puesto en Cuba, atándome a mi familia, quemé el pasaporte. Yo, quemé el pasaporte, creo que Díaz Canel no merece mi presencia en Cuba. Y si mis paisanos, un día, yo voy a volver a estar abrazando a mis paisanos, va a ser cuando no haya ningún tirador en el poder. Yo no quiero estar en Cuba, yo no voy a ser parte de eso más. A mis padres voy a adrenar la energía en traerlo. A mis padres, a mis sobrinas, incluso estoy tratando de ayudar a vecinos míos a que se escapen de eso. Pero yo no voy a virar más a la isla que me cayó a patar. No el pueblo, o sea, tiene un gobierno ahí realmente de asesinos, que tú sabes por lo que estamos pasando los cubanos. Y yo realmente, con el respeto de todos mis paisanos que quieran hacer otra cosa, pues yo no soy nadie para juzgar. Es un tema muy controversial. Ha causado muchísima división por décadas. Como acabas de explicar, tú has decidido no hacerlo teniendo familiares allá, donde puedes regresar, ¿no? Y has decidido no entrar. Esa es decisión de mi mamá y mi papá. ¿Y qué decisión de tus padres? ¿Por qué? Sí, ellos, tú sabes, están bien atados a la idea de vivir en Cuba y eso, pero bueno, es su decisión. En el momento que nos vayamos a ver, nos vemos en otro país. Pues yo ahí no voy a regresar más, mientras caiga comunismo. En tu caso has decidido no regresar hasta que se caiga el comunismo, que caiga a cambio. No, y para mí es un problema personal también con el que está de asesino a jefe. ¿Crees que te dejen entrar? No, es que a mí no me interesa. A mí realmente no me interesa. Me queda claro, pero ¿qué crees que si tú llegas hoy a la puesta José Martínez? No, no, no creo, no creo. Ese perro sabe que en mi boca ahora mismo él sabe lo que nosotros le hemos creado. 18 mil cubanos a Washington, que tú fuiste uno de los que impulsó la mayoría de toda esa gente. Con toda esa gente ellos saben, ellos saben que todas las armas que estamos coleccionando es para un día que ojalá que no, tú sabes, que removerle la cabeza de su lugar. A lo mejor no soy yo, pero yo en su momento, si algún día alguien, algún general de Cuba, alguien recupera el honor y alguien de verdad decide poner todo ese armamento que hay en Cuba a favor de los asesinos, en manos de gente justa, pues de aquí para allá. Yo en ese momento, empecé hace un año y tengo 10 y tantas, 10 y tantas armas allá. Yo me imagino que en ese momento tengo un almacén lleno para regalarlo, para que quiten el comunismo. Para mí hay una sola manera de solucionarlo de Cuba y es desarmar a los comunistas. Después del 11 de julio, un video que subiste a las redes sociales inspiró a mucha gente, pero preocupó aún más a otras personas, a aquellos que te quieren y que te admiren y te sigan, tus seguidores y tus fans. Donde estaba literalmente, se veía que estabas emocional por lo que había pasado con el 11 de julio y los palos que estaban recibiendo los cubanos y el encarcelamiento de tantos cubanos tratando de levantar su voz. Estaban mis amigos presos, amigos músicos. ¿Personales, amigos personales? Sí, que solamente han hecho música toda la vida, que están presos por 18 años con sus dos hijas en la casa. Personas que tienen sus dos hijas, su mamá, su abuela, sus tías. Tú sabes, el hombre que mantiene, tú sabes que siempre en las familias cubanas hay un alfa que hay dos o tres primos, otro hermano, el otro, pero siempre hay como un alfa. Hay muchos alfas en Cuba ahora mismo realmente. En una Cuba que está más cara que nunca, que hay menos comida que nunca, que hay tremendo abuso, que los tienen presos por haber gritado en la calle libertad. Me parece que eso no tiene ni lógica, compadre. O sea, que en la calle tú grites, libertad, que vengas aquí y te metas, que te quite 18 años de tu vida. Esta colección de armas que tienes, donde has mostrado en los videos también, lo estás coleccionando con la esperanza de un día poder utilizar esas armas en contra de la dictadura. Amén, hermano. Amén. Amén. Tengo calibre 50 y por ahí hay muchísimas cosas, ya te digo. Nosotros los cubanos, tú sabes que estamos atados, hay mucha gente que ha tenido la intención de ayudar, hay mucha gente que tiene la intención de donarle armas, pero realmente en Cuba tú sabes cómo está. En Cuba, yo sentí desde Washington que a Cubita no las regalaron. Yo sentí en Washington que Cuba, como que alguien quiere que Cuba esté así, pero bueno, es un tema demasiado como que controversial y... Pero mucha gente lo está sintiendo, como que realmente en la Casa Blanca no hay nadie que quiere que cambie lo que está pasando en Cuba. Estamos viendo... ¿Por qué tú crees que es eso? Han habido 13 presidencias de los estadounidenses, presidentes americanos, 13 administraciones, que han entrado a la Casa Blanca y han salido desde el 59 cuando Fidel tomó el poder. Se lo robó, cuando se robó el poder. ¿Tú crees que está hecho a propósito la política de esta unidad? Yo creo que hay alguien ahí que... ¿En Cuba? No sé, yo creo que hay alguien ahí que lo... Obviamente, nosotros los cubanos lo estamos viendo, ¿no? Es que... O sea, mi presentimiento es el de muchísima gente. Lo vimos... Yo mismo que venía desinformado llegando, que uno no ve porque cuando tú vienes de Cuba, vienes... Te criaron en un corral como un puerco, literalmente. Eso es lo que te hace el comunismo. Te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Tú sabes, ellos te dicen todo. Realmente se vio con Obama un poquito tiempo atrás, que supuestamente eran buenas intenciones, pero realmente cuando tú estás aquí y tú te das cuenta el nivel de... El nivel de inhumanidad que tienen los gobernadores y realmente el asesinato que son capaces de hacer, la sangre fría, porque alguien grite. Vaya, no es alguien el que lo está... Que esté agrediendo a un policía. Una persona, un niño grita, libertad en la calle y lo muelen a palo. Le sacan los dientes. Literal. Te caen a tonfazos. Tú lo viste. Nosotros lo estamos viendo y está pasando. Lo que pasa es que estamos viendo mucho menos cosas también porque rápido hasta tus vecinos, hasta los vecinos te quitan el celular. Tú sabes. Y cada día la gente... La gente está aterrada en Cuba. La gente en Cuba vive aterrada, hermano. La visita del presidente Obama a Cuba fue buena o mala para el pueblo cubano. No sé, hermano. La gente dice que está muriendo del hambre y les cayeron a tiro el año pasado y les siguen cayendo a tiro. O sea, fue una... Realmente fue insignificante esa visita como cualquier otro tipo de intento. Yo veo que el supuesto bloqueo... Para mí todo eso es un teatro que nos tienen montado porque realmente si hubiese un bloqueo en Cuba no volara American Airlines a Cuba. No volara ninguna compañía aquí. Tú no crees, mi hermano. Si tú a mí me bloqueas, tú dejas que tus aviones de tu país vengan al mío. Claro, si es un bloqueo, es un bloqueo. No, si es un bloqueo, es un bloqueo. Incluso bloqueo existe y por décadas compañías estadounidenses pueden hacer negocios con Cuba siempre y cuando paguen con efectivo. Entonces, ¿hay bloqueo o no hay bloqueo? No hay nada, es un teatro. ¿Un bloqueo, un verdadero bloqueo? No hay nada. ¿O lo ves mal? ¿Eh? ¿Un verdadero bloqueo? No, esa gente hay que desaparecerlo del mapa, hermano. Porque son... Vamos a hablar de humanidad. O sea, olvídate del tipo de organización que utilice nadie en cualquier país para... Vamos a hablar de humanidad. Esa gente no son buenos seres humanos. ¿Hay manera de enviar remesas a Cuba, a tus familiares en estos momentos sin que la dictadura se beneficie? Por supuesto. Por supuesto. De paisanos, de gente de mano a mano, que es lo que yo le digo a la gente. Sí se puede beneficiar. Si es de mano a mano. O sea, cubano en el exterior, que le envíe dinero, una remesa a un familiar. Yo se lo mando en la mano de otro paisano mío. Yo no se lo mando con ninguna compañía. Ninguna compañía. No, 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 no. ¿Qué va? Y creo que hay muchos músicos que estamos en una guerra bien personal con la inhumanidad que hay ahí y con el asesino que está ahí, el títere que tiene el comunismo ahora, que es Díaz Canel, que fue la persona que decidió yo en 2015 siendo vicepresidente, hacer una campaña en contra de mi carrera porque yo venía de Miami con mi cadena de que si diamantes, que si no sé qué más, que una cadena de 50 mil dólares, que si la forma de vestir, que si los tours, que si las mujeres, que si yo profesaba la vida capitalista. Entonces en Legren me sientan así y me dicen no vas con la política nacional, te estamos expulsando de Legren. Ya no puedes tocar más en Cuba. Y el que se roba los latas y los helados en ese momento es Legren porque realmente el director de Legren y realmente esa gente no representan a nadie. Lo único que hacen es, aparte de cobrarle el fisco, cobrarle otro vento, otro 25, otro 30% a los músicos, que es una estafa. Los músicos ahí pierden casi la mitad de lo que ingresan. Me digo vete, te aconsejo que te vayas. Esto se ha ido muy por encima. Que si una ola migratoria, has creado una ola migratoria. Los muchachos hoy en día lo que ven es que si la cadena, te aconsejo que te vayas. ¿Por qué? Porque era muy para arriba, dice. Estos chivatones entre ellos, como que la orden venía de Díaz Canel. ¿Te estaban amenazando? No, no, que me fuera, sí que no iba a tocar más en Cuba. Ya yo no tenía permitido. Yo no voy con la política nacional. No vas con la política nacional. Eso fue 2015. 2015. Así, ya te digo, lárgate. ¿Y así es con todos los músicos cubanos? Así es con todos. ¿El cubano que es músico, que entra y sale de la isla, tiene que hacer ese baile con la dictadura? No, en Cuba, si tú no perteneces a una empresa cubana, realmente no puedes trabajar en Cuba. Tú sabes, para ir a tocar en Cuba, tú tienes que tener el pacto con el Estado cubano. ¿Me entiendes? Indiscutiblemente. Ahí no se puede hacer nada que no sea por ellos. De hecho, los dirigentes del partido, en las provincias, que hay por todos los campos de Polán, la gente, más que fan, familia. Y gente, cuando este insignificante, invisible, dio la orden de que no se podía contratar más a María García, la gente le dijeron, pero tú sabes lo que tú estás haciendo. Es el tipo que más dinero le está dando, nos da en cada provincia por la música. Ese tipo viene a hacer un concierto y tú sabes, y deja esto alegre, la gente va realmente descarado al ladrón y tacañón y envidiosión de Fidel Castro. La gente lo iban a ver por obligación. Las marchas mías las comparaban ahí con las de él, pero las miran por amor, las miran por música. Por eso los gobernantes en Cuba le tienen tanta envidia a los músicos, porque ellos no saben cómo un ser humano puede, sin utilizar la fuerza y sin atacarte con armas, y sin reunir tantas personas en una plaza. Entonces esa es la envidia que me coge. Desde Celia, desde Benimorel, y de por ahí para allá, tú sabes todo lo que ha hecho Fidel Castro con los músicos, y no solo con los músicos, con todas las manifestaciones humanas, sea en la medicina, no sé, en las leyes, a todos nos han destrozado la vida ahí, ¿no? Realmente creo que yo estoy en un momento donde empecé a dejar un poquito de sufrir eso y sin dejar de decir lo que está mal hecho ahí, porque a esa gente hay que hacer que Cuba cambie, ¿tú sabes? y hay que drenarles energía. Me estoy concentrando, mi hermano, en lo que realmente, como hizo Celia. Me cerraron aquí, pero no voy a estar llorando mirando para este cuadrito aquí, cuando, es como ahora mismo tú me tengas aquí y yo me pongo a llorar mirando a la pared, queriendo estar del lado de la pared. Cuando te viras para acá, están todos ustedes, está el programa, tengo un país completo para echar para adelante gente que tienen todos los recursos. En Cuba tú vas a hacer un video y no tienes nada. Cuando tú vayas a este país, realmente no vale la pena. Cuando sacas un poquito de ese gorrión y te das cuenta que tienes todo para hacer lo que tú sueñas, lo materializas en dos minutos, ¿no? Y realmente te empiezas a dar cuenta de que más bien lo que te hizo fue un favor a ese cabrón, porque lo que te obligó fue a tener la misma oportunidad que tuvo Celia. Tú sabes que tuvo Willy Chirino, que ha tenido Gloria Estefan. Gloria desde aquí, desde el programa. Yo siento una admiración gigante, para mí ellas son mi pareja favorita. Emilio se los he dicho personalmente que estuvimos hace poco con Laura, tuve la oportunidad de estar con Emilio y me enseñó mucha de la música nueva que va a sacar también. Los admiro mucho y me encantaría poder hacer un dúo romántico, así como el que hice con Me Rindo Ante Ti con Ángel López de Sombra y Fora, hacer algo bien romanticón, bien musical con Gloria Estefan, que es una de mis voces y es una de las personas más grandes del mundo en cuanto a su género, que es una de las féminas más gloriosas en la música del mundo entero y es cubana. Claro. Y nacido en Cuba, Emilio. Y nacido en Cuba. Siempre han sido unas voces líderes para unir el exilio y no solamente eso, para abogar por una Cuba libre y levantar sus voces por aquellos que no pueden, por el pueblo oprimido de Cuba, con todos los presidentes. Y no se han cansado. Y no se han cansado y los han escuchado esos presidentes. Afortunadamente, no hemos visto el cambio que queremos y que necesita el pueblo cubano, pero sí han levantado sus voces, igual como Celia Cruz, que en paz. ¿Por qué tú crees que los cubanos por tantos años le drenamos tantas energías y las personas más importantes de la comunidad cubana del mundo quieren el cambio en Cuba? ¿Por qué tú crees que ahora con lo que pasó tantos políticos entraron a la Casa Blanca y todo el mundo por primera vez nosotros tuvimos a los demócrata y a los republicanos de acuerdo en que en Cuba tiene que haber un cambio? ¿Por qué tú crees que no se ha hecho? O sea, ¿cuál es la pieza? O sea, supuestamente alguien estaba diciendo sí, sí, le está dando la razón a todo el mundo. ¿Quién es el que está por encima que no quiere eso, hermano? ¿Qué pregunta tan...? Eso me tiene como que... Yo no creo. Sí, sí, uno dice, ¿por qué? Como han habido muchas oportunidades para hacer y apretarle más... Y todo el mundo ha querido. ¿De dónde viene la orden de que no? O sea, ¿cuál es el pacto que hay ahí? ¿Cuál es la forma correcta? Las remesas, se envían remesas, se le corta completamente no se envían remesas, se cortan los viajes completamente y se le corta el oxígeno porque sabemos que cuando... Y eso ha sido la política de Estados Unidos hacia Cuba mayormente por las más... No, yo te hablo de desarmar el comunismo. Sí, sí, bueno. De realmente... Si fuese tan fácil. Si fuese tan fácil. No, claro que no es fácil. Estados Unidos no se puede meter en contra de Cuba porque ahí sabemos que Cuba tiene desafortunadamente muchos amigos, aliados peligrosos también en Irán. Sí, es eso, ¿no? Es eso. Militarmente, que Estados Unidos intervengan sin haber sido provocado, sin un acto de guerra en contra de Estados Unidos y que toma una acción en contra de un país soberano, que podemos argumentar si Cuba es soberano. Tú no crees... Yo soy fan de Rondes. Sí, es un acto de guerra. Buena oportunidad yo creo que tenía Estados Unidos para poder tomar acción en contra de Cuba cuando derribaron los hermanos, las avionetas de hermanos rescate en aguas internacionales. Eso fue un acto de guerra. Tú no crees que un día... norteamericanos aviones privados que salieron aquí de Miami. ¿Tú no crees que un día los cubanos en la Florida tengamos la oportunidad de liberar Cuba? Qué rico sería. No. Qué rico sería. Definitivamente. Sería extraordinario devolver a Cuba, a la Florida. Cuando Cuba fue parte de Estados Unidos... Yo nunca he estado en Cuba. ¿No hacía aquí? ¿Nunca estaba en Cuba? No, yo también hacía aquí. El tiempo que Cuba fue parte de Estados Unidos metieron hasta un Capitolio en La Habana. O sea, realmente... Imagínate el peligro que es que Cuba se una con Estados Unidos. Florecemos como Dubái. ¡Bum! Claro que sí. Claro que sí. En la música tú eres la voz. Pero también después del 11 de julio decidiste ser la voz de la libertad y del pueblo oprimido de Cuba. Llegaste y te planteaste frente a la Casa Blanca. Lograste unir y hacer muchas huyas ahí. ¿Qué sientes hoy? ¿Lograste tu objetivo? Chicos, yo me siento bien. Mi objetivo y es de muchísimos paisanos que se nos unieron ahí. Para no empezar a mencionar, Michelito fue conmigo para allá. Michelito dando chucho que te mando un abrazo ahí también. Todo el mundo se unió. Se vio por primera vez desde el más oscuro. En la publicidad, tú sabes que la gente que hace en medio están desde los que utilizan más la oscuridad hasta los que utilizan más la luz. Y creo que lo bonito fue que la gente se unió. Vi mucha gente perder el trabajo por llegar. Y la gente realmente... Yo lo que vi de verdad... O sea, la gente vio en el mundo las cámaras de Fox. Todo el mundo vio realmente lo que siente el cubano. Por primera vez en la vida. El teatrico que llevaron ahí, que llevaron a varios homeless ahí a gritar que si abajo bloqueo una... Nosotros realmente... ¿Tú crees que fueron homeless que contrataron para hacer eso? Muchísimos homeless y gente ahí que realmente no sabían de qué estaban yendo. Están en la directa, están en todos lados. ¿Qué te mandaron? Mandaron hasta los Lightmares también, que Boncó y dos o tres gente que en ese momento dominaban bien... O sea, dominan bien el idioma. Venían unas cuantas gente, venía una honda grande de los Lightmares como que de tratar... Tú sabes cómo los comunistas utilizan su talla como para confundir, querían como que ponernos a chocar. Y le hablamos a esa gente y vieron cuántos niños habían ahí. Habían niños también llorando, habían adolescentes, había gente que realmente dijeron yo acabé de llegar pero vine para acá unos días y después sé que voy a prosperar pero vine para acá porque esto es un momento de que realmente el mundo vea que ni estamos pidiendo vacunas. No era un momento donde podíamos dejar que el mundo se confundiera ni que dejaran confundir al mundo. Y tú sabes... Y es bonito. Yo siento que de ahí para acá la comunidad se ha unido mucho más. No solo el exilio, supuestamente el exilio que siempre lo hemos sentido, que es Miami porque es donde más estamos. Donde más está la pasión de Cuba por el mundo y discutiblemente es en Miami, ¿no? Miami, para la Florida. Vamos a decir la Florida en general que la Florida es como el estado del cubaneo, ¿no? Yo siento que la comunidad por el mundo se ha unido. Tú lo sientes con la gente de España, lo sientes con la gente de Brasil, de cubanos de México. La gente está así como que... Somos millones por el mundo. Ya ahora mismo hay más gente fuera de Cuba que gente viviendo en La Habana o en cualquier ciudad. Y realmente los grandes cerebros, las grandes mentes, los grandes deportistas, los grandes músicos, los grandes intelectuales, los ajedrecistas, deportistas, todo el mundo está fuera de Cuba, hermano. Hay mucha gente que sin saber la historia triste, la tragedia de Cuba y de nuestras familias critican mucho al cubano y dicen que el cubano es un cobarde que no hace suficiente para liberar su pueblo. ¿Qué le dice Omani García a esas personas? Nosotros somos un archipielo. Imagínate, Venezuela no se ha podido quitar al títere al bufón de Maduro encima. Imagínate nosotros que somos un archipielo con un grupo realmente que hace sesenta y tantos años llegó y se robó la isla a la fuerza. Imagínate ahora después de sesenta y tres años los cubanos tenedor contra KM no pueden. Yo siempre a lo mejor no de la manera correcta pero siempre quise decir que había que tener mucho tacto porque cuando tú mandas a los cubanos a la calle es como mandar un ciego. Cuando tú paras un ciego en una cascada así el ciego No, no, no no me voy a tirar el ciego lo que escucha de abajo es agua pero si tú sabes que hay diente perro tú no le puedes decir a un ciego que se tire porque se va a tirar pensando que hay agua y lo están mandando tirarse a las piedras. Entonces es que en su momento creo que podríamos haber tenido un poquito más de tacto pero realmente hacía falta y hace falta mostrar la verdad porque si no nunca se va a acabar son 63 ya se están muriendo de viejo se murió de viejo el asesino mayor el envidioso más grande que ha tenido la humanidad aparte de Hitler que es Fidel Castro en mi opinión en mi opinión no tiene que ser la tuya. O Manny come que estamos en el número no estamos en culo. Yo creo que hablando de esto no tengo ni hambre. ¿La pizza se come con las manos o con un tenedor? No sé pero ¿La pizza de por la noche o la pizza de por el día? Obviamente este tema caballero este tema fue la primera idea Lenin me dio con la idea de La amiga mía tiene una pizzería pizza por la noche pizza por el día Yo viví en Italia y me gusta Dicenme Lenin tú tienes eso de coger una palabrita ya de la palabrita Bueno si tienes pizza entonces pizza ¿Entiendes? Pizza de buscándole el doble sentido y rápido tú sabes fuimos armando el tema Es italiana pero vive en Italia pizza por la noche pizza por el día que eso a la gente le ha gustado mucho ¿Sabes que a los italianos les gusta mucho el cubaneo? Los napolitanos la gente secundiliano la gente milano de Roma son muy apegados a ellos les gusta mucho andar entre el cubaneo aquí en Miami la comunidad italiana hay una comunidad italiana buena también pero desde La Habana nos han dado mucho support yo viví en Napoli en la afuera de Napoli en Caserta y en el palacio más grande del mundo de la parte de atrás que se llama es el palacio de Caserta que es el palacio de Campo no Castillo el palacio creo que voy a volver a cantar ella está en mi Instagram ahí para que vean el concierto bien gigantesco y me siento como parte de Italia ¿no? y ellos aman mucho esa jodera de Jallalía ¿tú sabes? ellos saben que Jallalía es el corazón de aquí ¿tú sabes? y para ellos que sean italianos y que viven Jallalía ellos Italia está tomando el tema como parte de ellos ¿tú sabes? y se están enfocando y se están dando cuenta que la comunidad cubana realmente importante de lo que es la música de lo que es la vibra del centro del corazón de lo que más digo yo los cubanos con más buenas energías y con más empuje para el mundo ¿no? están aquí en Miami la gente lo está sintiendo la gente sabe que ya los músicos cubanos no vivimos en La Habana en su mayoría los que viven en La Habana es porque realmente no han tenido la oportunidad de dejar todo eso o le tienen miedo al cambio a emigrar o tienen una familia muy grande allá como te decía entonces decía yo creo que en su mayoría muchos están como que obligados a estar en ese parto de dale esto te tranco te dejo de tocar entonces la gente tiene mucho miedo obviamente a perderlo todo después que tú pasaste tanto trabajo imagínate nosotros gente de Zonos Manigalcía Chacal por ahí para allá Lenier Yerko toda la gente que vinimos bueno Lenier fue aquí pero realmente Micha Chocolate por ahí para allá no quiero empezar a decir nombres que todos son extraordinarios todos los músicos yo me siento curioso mi hermana de todos los músicos de mi isla sin embargo ¿por qué crees que hay tanta desunión entre los mismos músicos cubanos? mi hermano yo pienso que es la mentalidad con la que nos Fidel Castro tiene su psicología comunista y a nosotros nos criaron desde nacimiento como para pensar que nadie que tu paisano no se merece nada nos criaron como para estar vigilando al otro como para sentirte mal o sea el cubano te nacen y te crian con ese sentimiento que tu no te mereces nada no tienes derecho a nada vigílalo tú sabes te crian te crian con odio a la riqueza una de las cosas lo ven en los textos de mucha gente que hace música como para representar a Cuba te das cuenta que en su texto hay muchas cosas bonitas pero te das cuenta que hay como un que hay como un cierto repudio a la riqueza a la prosperidad se piensan que la riqueza y la prosperidad es mala y eso es algo que los cubanos tenemos el cubano es indoctrinado así sí o sea y hay que hay que hay que desinstalarse y eso cuesta trabajo en no confiar claro pero en el caso tuyo que estás aquí ahora es ciudadano americano felicidades se puede reprogramar el cubano que nació en la isla y que ahora vive aquí en Estados Unidos yo creo que sin ayuda es bien difícil reprogramarte porque hay cosas que los cubanos somos buenos enseñando por un lado pero hay un tipo en su mayoría de cubanos que enseña como que peleándote déjame y perdóname porque ahora que me pongo a pensar no es reprogramar puede sanar el cubano de tanto daño psicológico que le han hecho yo creo que uno tiene que irse dando cuenta principalmente te ayuda a alguien que se crió aquí que realmente se da cuenta de lo que tú estás haciendo estás teniendo esta actitud no chicos no está mal espérate mira que oportunidad más buena no te metas el gato tú sabes el famoso cuento del gato que antes de llegar te predispone y realmente te mandan ellos todo el tiempo están diciendo que afuera que el mundo está mal que tienes que pagarlo todo entonces yo mismo vivía a Estados Unidos con miedo yo una persona que me estaba gastando en Cuba 3200 solamente en el carro alquiler pagaba más allá por un carro alquiler que lo que estoy pagando por mi carro deportivo aquí tú sabes 3200 se usé en ese momento 3.000 y pico como 3.400 dólares en ese momento hazme por un carro un carro no estamos hablando un entonces yo yo he ido a Estados Unidos pagando en ese momento más o menos lo mismo por mi vida en el mes pero yo me sentía como que los mil tú sabes porque en Cuba realmente no te llegan esa cantidad de que si la luz que si esto tú sabes como tan ¿no? y le perdí ese miedo cuando me quedé sin nada porque realmente me di cuenta que no pasa nada tú sabes que realmente todos son miedos como para que el cubano tenga miedo a emigrar te pone mucho miedo de emigrar mucho miedo a prosperar como que no hace falta tú sabes la humildad ellos profesan de que la humildad es vivir como un puerco ¿me entiendes? porque ellos quieren que los cubanos vivan como un puerco estás viendo la situación que tienen los cubanos en Cuba cero jabón cero nada de higiene nada de nada los cubanos realmente no tienen nada ¿y tú que hayas ya has pasado por eso? has logrado llegar aquí a los Estados Unidos ahora eres ciudadano americano estás teniendo éxito ¿a qué le teme Osmán y García hoy en día? ¿a qué le temo? ¿tiene miedo a algo? a no tener salud no sé porque yo estoy en un momento ahora que más que temor estoy en un momento de mucha seguridad de mostrarle al mundo las dos versiones que puede hacer una persona en el comunismo y cuando llegue el comunismo y cinco años después de vivir en libertad 10 años y la gente va a ver dos versiones la gente va a ver lo que te hace el comunismo y lo que logra alguien en el comunismo y lo que logra alguien en el capitalismo lo que logra alguien en un país con libertad y con derechos humanos y lo único que le pido en estos momentos que ellos yo voy a hacer la prueba de que de que ellos son una bueno todos los cubanos somos prueba de que el comunismo es una mierda y que ellos realmente son ellos no están ni tratando de implantar ninguna comunidad esos son un equipo de ladrones que están ahí robándose a todo el país eso es tú sabes literalmente la mafia dicen que la mafia americana cabrón la mafia son ustedes tú sabes pero le vamos a mostrar tú sabes tanto que ellos mismos dijeron que no que mira que que mal que mal ejemplo le vamos a enseñar realmente lo que te hace un país que te quiera ver prosperar contigo tú sabes en ese punto te gustan los animales me encantan los leones las panteras me encantan los caballos me encanta montar caballos eso es terapia a mi a Laura nos encanta nadar con terfines a la hora le gustan los tiburones yo no comparto ese sentimiento de ella me obligó a meterme con unos tiburones por ahí arriba ahora me está queriendo ir a la áfrica para nadar con tiburones blancos no entiendo parece que el que y la azúcar que comen ahorita es un poquito a mezclar con algo vamos a hacer algo para prepararte para ese safari en africano que te parece si vamos al sol hoy pero no pero no me vas a meter en una jaula con leones con un tigre dominicano un tigre un tigre dominicano con un tigre de verdad esto seguro que es jodera el aura esto es alguna jodera el aura tú me has dicho que tú has cambiado dale dale si tú te metes conmigo en la jaula con el tigre yo voy a entrar yo entro otra vez cuando entras tú entro yo ¿eh? cuando entras tú entro yo dale vamos ay dios mío nos van a comer hoy pa'l carajo no quieres comer pizza muchachos si después de comerme esa pizza tú me metes en una jaula con tigre no me digas que te metiste a comer hierba ahora que solamente come jodera no 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 entonces que tú comes no no a mí me gusta comer mucho y ahora con hamburguesa y hot dogs solamente o todavía comes arroz con frijoles negro no 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 mi hermano yo con frijoles negro full american no no mi hermano ¿cómo se llama la canción nueva? pow pow sing a song pow pow sing a song yo sin arroz y frijoles no puedo vivir ¿y tú? no eso es parte de eso es parte del cubaneo del alimento a mí mi hermano nosotros donde quiera que vamos sea egipto donde sea siempre estamos buscando un ¿dónde está el lugar? déjeme decirle en dubai familia hace falta un lugar cubano gente porque hablas más que el carajo yo voy a comer tú sigue sigue hablando yo voy a comer la pizza sigue hablando chicos en dubai hace falta un restaurante cubano el arroz y los frijoles ahí no están buenos voy a comer oye rica no te conté lo más que se come en dubai hace falta el frijol omani que es cierto que tienes un tatuaje en una nanga en un ratoncito entrando en una cueva en un ratoncito que hace falta